¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva cápsula ambiental. En esta ocasión quiero platicar un poco acerca de las áreas naturales protegidas, como en la que me encuentro ahorita actualmente. De acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, un área natural protegida son zonas del territorio nacional en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción. Las características para que sea una zona natural protegida es que los ambientes originales no hayan sido significativamente alterados por el ser humano, o que los ecosistemas, las naciones integrales requieren de ser preservadas y conservadas. Bien, los objetivos que tienen las áreas naturales protegidas son varios. Preservar ambientes naturales en el país, salvaguardar la diversidad genética de las especies del territorio nacional, preservar de manera particular especies endémicas. De hecho aquí hay una especie endémica que en otra ocasión vamos a platicar. También es proporcionar un campo de investigación científica, estudios de ecosistemas y equilibrios, generar, rescatar y divulgar conocimientos que permitan la preservación y aprovechamiento, proteger todo aquello que indica a sus alrededores como son zonas forestales, montañas, ciclos hidrológicos, etc. Bien, las áreas naturales protegidas normalmente se consideran en varios tipos, en lo que es biósfera, parques nacionales, flora y fauna, protección de recursos naturales, monumentos naturales y santuarios. Es importante comentarte que las áreas naturales protegidas también se otorgan de manera voluntaria, es decir, un espacio donde sea de algún particular, de un ejido, sea de alguna comunidad, pueden ellos donarla para que sea una zona natural protegida. Pero aquí te quiero comentar que las zonas naturales protegidas, como en muchos lugares en México y en muchas partes del mundo, borren sus riesgos. En este caso las áreas naturales protegidas son amenazadas por empresas, por ejemplo, mineras, como lo que sucedió allá en Cálica, desarrolladores inmobiliarios coludidos por autoridades gubernamentales. Aquí en esta parte hay lugares donde si no es por la gente que cuidan estos sistemas, pues ya prácticamente estarían invadidos. Los desarrollos inmobiliarios buscan estos lugares, o cercanos a estos lugares, porque sube la pluralidad de los terrenos. También asentamientos irregulares y un alto crecimiento de la población. Otro de los problemas que se presentan en las áreas naturales protegidas es el aumento en la demanda de insumos naturales que ha acelerado la pérdida de especies, tanto flora como fauna. Otro gran problema que se presenta es la deforestación y la degradación de los ambientes. Entonces, muchas de estas áreas naturales protegidas conservan árboles, maderas, maderables, que son muy valiosos, tienen un gran valor comercial, y entonces hay gente que, bueno, trata de, en las noches, en ciertos lugares, tratar de derribar. Obviamente también se encuentra un gran problema que son los incendios y demás acciones climatológicas, como las inundaciones, que han devastado mucho en estos lugares. Algo que es muy importante señalar, que también estas áreas naturales protegidas requieren recursos económicos, para que hay muchas actividades que se tienen que hacer para se reservar, como es la limpieza, crear surcos, gente que esté cuidándonos para evitar las desforestaciones de diferentes tipos de personas, y se requieren recursos que, desgraciadamente, muchas veces, lo que más se recorta, presupuestalmente hablando, son los recursos destinados a medio ambiente y más a las áreas naturales protegidas. También las actividades recreativas turísticas, que no son responsables, también causan problemas en este tipo de lugares, como ya lo platicamos en la cápsula, lo que hablamos del monte Everest. Bien, amigos, pues no me queda otra cosa más que comentarte que estas áreas son maravillosas. Conócelas, visítalas, pero sobre todo cuídalas. No te lleves las especies que se colocan aquí, los amigos ambientalistas, porque se utilizan precisamente para evitar que dejen de crecer, más bien que se colinizen muchos de los lugares con especies, y lleguen nuevamente las flores y la fauna correspondientes a estos lugares. Bien, soy tu amigo Antonio Espeviño, y nos vemos en otra cápsula ambiental, aquí a través de Peregrino Radio y Televisión.